¿Y sabes una cosa, Isaura? Que tú, aún con esos cabellos desgreñados, vestida como si fueras una esclava, sin ropas de tejidos finos, ¡aún así eres más bonita que ella! No entiendo por qué mi señor no tiene ojos para la belleza de Doña Malvina. Porque Malvina para mí es sólo un juguete, es un pasatiempo que muchas veces me aburre. Esclava Isaura, lunes a viernes, 22 horas por la tele.